Bienvenidos sean todos a tutoriales iOS, yo soy el mago y el día de hoy les voy a enseñar a realizar el downgrade o la actualización a iOS 12.1.1 beta 3 para que en el caso tal de que quieran jailbreak pues puedan hacerlo antes de que sea demasiado tarde, ok? Así que corran, corran, corran. Vamos con la presentación para continuar con el video. Chicos antes de empezar es importante recordar que este procedimiento se puede llevar a cabo mediante iTunes, ok? Pero, pero Apple en cualquier momento puede dejar de firmar iOS 12.1.1 beta 3 que es la versión que vamos a utilizar para actualizar o para hacer el downgrade y si eso llegara a pasar, si Apple deja de firmar esa versión entonces ya pues no van a poder realizar este procedimiento por eso recomiendo que hagan este proceso lo más rápido posible, hagan su copia de seguridad si es necesario. Vamos a comenzar. Muy bien chicos, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al link que les dejo en la descripción del video, ok? Aquí en este website ustedes van a poder descargar la versión beta de iOS 12.1.1, ok? Para ser más específicos la beta 3. Aquí realmente pueden descargar cualquier beta, simplemente seleccionan su dispositivo y seleccionan la versión que quieren descargar. En este caso yo tengo un iPad 8 y bueno yo voy a seleccionar aquí iOS 12 y una vez que seleccionan el sistema operativo van a buscar el modelo de su dispositivo, ok? En este caso yo tengo iPad 8, pero bueno ustedes seleccionan su iPad o su iPhone, ok? Luego vamos a buscar aquí en la sección de version la versión de iOS 12.1.1 beta 3 que hoy 11 de febrero se sigue firmando, pero en cualquier momento puede dejar de firmarse, ok? Una vez que hayan encontrado la versión vamos a darle clic a las letras azules para empezarla a descargar, ok? Es importante descargar esta versión porque la vamos a necesitar y con iTunes es que nosotros vamos a realizar el dongle, la actualización, la restauración, ok? Una vez que hayan localizado el archivo descargado van a abrir iTunes, van a conectar su dispositivo y aquí pues vamos a restaurarlo, ok? Simplemente le damos a restaurar y tenemos que tener lo que viene siendo Find My Phone, Find My iPad, buscar mi iPhone desactivado. Cuando eso ocurra mantenemos la tecla Shift mientras presionamos restaurar para que de esta forma podamos seleccionar la versión descargada, ok? Luego de seleccionarla vamos a esperar a que iTunes extraiga el sistema operativo y restaure nuestro iPhone, nuestro iPad o nuestro iPod, ok? Yo estoy en iOS 12.0.1 y me conviene esta actualización. Una vez que el dispositivo se haya reiniciado lo único que resta es configurarlo, ok? Configurarlo y verificar que efectivamente estemos en la versión de iOS 12.1.1 Beta 3 que es la versión que bueno, que a la final se utilizó pues. Entonces cosas a tener en cuenta es que de esta manera nosotros estamos esperando el jailbreak, ok? Recuerden que esto es más que nada para esperar un jailbreak, ok? Tenemos una herramienta que es para desarrolladores, que se puede utilizar, pero que es para desarrolladores. Y bueno, así es simple. De igual forma en los ajustes general de información pueden verificar que efectivamente el dispositivo se ha restaurado, ok? A esa versión, pueden verificar la fecha que se encuentra en el status bar, pero bueno, se viene un cover, se viene Electra para estas versiones, así que estamos bien. Si les ha gustado este video recuerden apoyarme con su like, su me gusta y los invito a que se suscriban a este canal para este tipo de videos, para que les notifique. Sin más que decir, soy el mago, muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.